hola qué tal espero se encuentren muy bien antes que nada agradecer a esos nuevos suscriptores que están haciendo más más grande el canal y a todos los que ya estaban también de verdad que muchas gracias por sus comentarios y sus peticiones y les aviso que ya tengo facebook ya hice una página de facebook y una página en whatsapp para que estén ahí podemos interactuar más sobre las canciones que saquen que saque ok este ahí va a ser por mayoría de votos espero que esta idea funcione y pues si les parece bien pues ahí los estaré esperando que nos vemos hasta el próximo vídeo